Existen cuatro principales receptores. Los principales son ni más ni menos que los receptores tipo TOL. Estos receptores tipo TOL van a estar expresados en dónde? Imagínense en monocitos, macrófagos, células dendríticas, células epiteliales, mastocitos y neutrófilos. ¿Y cuál va a ser el ligando de los receptores tipo TOL? Ojo, lipoproteínas, peptidolicanos, simozan, LPS, flagelina, ADN viral o incluso estructuras de la cubierta viral. ¿Y cuál va a ser la función? Pues obviamente va a tener una función antibacteriana y antiviral. Y aquí vemos que los receptores tipo TOL van a comprender a un conjunto de proteínas que son, en este caso, son seis proteínas, TLR2, 3, 4, 5, 7 y 9. Cada uno de estos va a reconocer un tipo de ligando. Por ejemplo, el TLR2 reconoce a peptidolicano. Algunos componentes de Saccharomyces cerevisiae van a reconocer, por ejemplo, a Micobacterium tuberculosis. El TLR4 va a reconocer los lipopolisacáridos de bacterias gram negativas, fibronectina o incluso estructuras de la cubierta bacterico viral y el TLR5 solamente va a reconocer, ¿qué cosa? Flagelina. O incluso, en algunos momentos pueden generar parejas de receptores TLR. Por ejemplo, el TLR1 y el 2, que lo que va a reconocer es ni más ni menos que el hipopéptido de algunas bacterias. Maestro Garibay, ¿y dónde se encuentran estos receptores tipo TOL? Pues se van a encontrar principalmente ¿en dónde? En la membrana de la célula. E incluso se ha reportado que no solamente se presenta en la membrana de las células como los macrófagos, porque también se ha reportado que se presenta, por ejemplo, en las membranas de las células del enterocito, por ejemplo. Que si ustedes se han de acordar, el enterocito es la célula del intestino. ¿Y eso qué significa? Que también, por ejemplo, las células de los órganos pueden actuar como células inmunológicas, pero no van a llevar a cabo lo que es la fagocitosis. Lo que van a hacer es sintetizar, ¿qué cosa? Para citocinas proinflamatorias. También hay que destacar que, por ejemplo, el TLR3, TLR7, TLR8 y TLR9 se van a encontrar presentes ¿en dónde? En las vesículas dentro de la célula. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a reconocer este conjunto de TLRs? Pues, obviamente, ADN viral principalmente. Ya sea ADN viral o incluso puede ser ARN viral. ¿Y cuál va a ser el mecanismo de acción de estos TLR? Pues, resulta que cuando se unen los ligandos a estos receptores, si se dan cuenta, va a llevar a cabo una serie de activación de proteínas. Van a activar proteínas y entonces, como si fuera chisme de lavadero, una proteína le va a comunicar el mensaje a otra proteína y la otra a otra proteína. De tal manera de que llega el chisme hasta el núcleo, en donde lo que hace es activar la expresión de algunos genes. ¿Y cuáles van a ser los genes que se van a expresar? Ni más ni menos que las citocinas proinflamatorias. Entonces, recapitulo. Por ejemplo, llega una bacteria, esa es una bacteria. Para que esta bacteria sea reconocida por esta célula, la célula tiene que presentar en su membrana receptores llamados PRR. Entonces, se va a acercar la célula y con su PRR, ¿qué cosa? Va a ir reconociendo a la bacteria. En cuanto se una, por ejemplo, el receptor TOL al hipopolisacárido, ¿qué es lo que pasa? Que entonces la célula inmunológica la va a reconocer como extraña. ¿Qué pasa? Que la va a empezar a atacar. Y además, en el caso de que la bacteria vaya ganándole a la célula inmunológica, lo que hace la célula inmunológica es sintetizar citocinas proinflamatorias para gritarle a sus amigas, vengan, ayúdeme. Y entonces, ya no va a ser una, ya van a ser varias más. Y ahora sí, entre todas, la van a reconocer y me la van a matar. De tal manera que, repito, llega la bacteria, el TLR necesita reconocer a la bacteria. En este caso, como es una bacteria gram-negativa clase de microbiología, para que pueda reconocer a la bacteria gram-negativa, necesita a una proteína que se una al PAM. Entonces, cuando se une la proteína de unión al lipopolisacárido, este palito reconoce a este componente de la bacteria y entonces, automáticamente, lo que hace es reclutar al TLR4 y entonces llama a otra amiga a TLR4 y se genera un par. Y entonces, estas dos TLR4 que reconocieron al LPS de la bacteria gram-negativa, lo que hacen es estimular la síntesis de citocinas proinflamatorias. ¿Para qué? Para poder llamar a sus amigas y eliminar estará aquí, como tal.